Hola bienvenidos a mi canal asistencia sanitaria y hoy os vamos a enseñar a cómo cortar un cristal laminado con la navaja victorinos hay varios que nos habéis mandado mensajes de que os lo enseñáramos y si había alguna navaja especial que lo hacía y si la rescue tools de victorinos importante antes de hacer esta maniobra siempre casco guantes mascarilla de protección porque cristal y el cristal si no llevamos una mascarilla y lo inhalamos se queda en los pulmones así que importantísimo y guantes en este caso estamos trabajando con los guantes de dragon globes vale y si vamos a acceder a la víctima antes de nada llevar unos guantes de nitrilo vale en la en la mano y llevado el guante de protección vale importante vamos a empezar a hacerlo vais a ver la maniobra con mi compañero sergio gasco del equipo de gandía de bomberos vale vamos a ello venga vale si os dais cuenta estáis viendo cómo corta el cristal laminado importante mirar el movimiento que hace el compañero siempre hacia atrás con los guantes de protección y sobre todo tener mucho cuidado porque esas aristas cortan como si fueran bisturí vale o bueno muchas gracias un saludo sergio y acordados suscribiros a nuestro canal hasta pronto